¡Hola amigos! Soy Irina y hoy vamos a preparar pasta con champiñones de puerro. A mí me encanta la cocina italiana, por eso hoy he decidido usar esta receta que quiero compartir con todos vosotros. Para preparar nuestra pasta vamos a necesitar los espaguetis. Yo tengo 180 gramos pero se puede usar más cantidad, eso es al gusto y todo depende de la cantidad de comensales. Un poquito de queso parmesano para espolvorear nuestro plato ya al final cuando esté preparado. 250 gramos de champiñones, yo los he cortado de este modo. Se puede usar menos cantidad o más cantidad, eso es al gusto, vosotros lo escogéis. 3 dientes de ajo. 2 tallos de puerro, en mi caso es congelado y ya está picado. 2 cucharadas de aceite de oliva. 1 vaso grande de nata, esta nata contiene 20% de materia grasa. La mitad del vaso de caldo de pollo. 2 cucharadas de hinojo que vamos a picar más tarde. El hinojo fresco. Sal. Pimienta negra. Y yo también voy a usar la nuez moscada porque viene muy bien con los champiñones y con las setas. Y la albahaca, la albahaca seca. Y eso sería todo, ahora podemos empezar. Primero vamos a pasar nuestros dientes de ajo por una prensa de ajo. Ahora vamos a picar nuestro hinojo fresco, yo lo he lavado y lo he secado con el papel de cocina. Ahora vamos a poner 2 ollas al fuego. La primera es para cocinar nuestra pasta, siguiendo las instrucciones del fabricante. Pero la pasta siempre hay que cocerla al dente. En mi caso serán 8 minutos después de que el agua empiece a hervir. Y otra olla con el fondo grueso. Podéis usar una sartén grande con el fondo grueso. En esta olla vamos a verter nuestro aceite de oliva, 2 cucharadas. Esperamos que se caliente. Ahora añadimos nuestro puerro y lo vamos a sofreír mezclando continuamente durante 2 minutos a fuego alto. Si usáis el puerro fresco, podéis freírlo a fuego medio-alto. Pero en mi caso, ya que está congelado, lo voy a hacer así. En 2 minutos agregamos los champiñones. Y el ajo machacado. Cumplemos todo. Vamos a bajar un poco el fuego. Ahora agregamos un poquito de sal. La pimienta negra. Y la nuez moscada. Mezclemos todo otra vez. Y ahora vamos a estopar nuestros champiñones a fuego medio-bajo durante 8 minutos. Tapamos la olla. Han pasado 8 minutos. Y ahora vamos a verter la nata. El caldo de pollo. Un poquito de hinojo fresco. Y ahora vamos a verter la nata. Y otra vez la sal. Y la pimienta. Vamos a subir el fuego para que la nata empiece a hervir. Mezclemos todo. La nata empezó a hervir. Entonces ahora voy a tapar la olla. Y voy a estofar nuestra salsa durante 5 minutos a fuego medio. La salsa debe espesarse. La salsa debe espesarse. Se me ha olvidado agregar también la albahaca amigos. Entonces voy a hacerlo ahora mismo. Es que a mí me gusta mucho el sabor de albahaca. Y sobre todo cuando preparo la pasta. Mezclo todo una vez más. Y la salsa sí se va a espesar pero un poquito. Cuando se enfríe espesará más. Pero nosotros no la vamos a enfriar. Mientras tanto mi agua acá ya empieza a hervir. Entonces la voy a salar. Os recomiendo echarle la suficiente sal. A pesar de que la salsa puede tener bastante sal. Bastante condimentos. En cualquier caso hay que echarle bastante sal al agua. Donde vamos a cocer nuestros espaguetis. Para que la comida tenga sabor al final. Entonces voy a echarle. Esta cantidad de sal. Es una cucharada rasa. Si no os gusta la comida salada. Pues entonces. En vuestro caso todo sería diferente. Han pasado 5 minutos. Mirad la salsa por ahora se ve así. Voy a tapar la olla. Y la reservaré. Hasta que la vayamos a utilizar. El fuego lo tengo apagado. Voy a echar los espaguetis. En el agua. Si queréis podéis usar otro tipo de pasta. Si no os gustan los espaguetis por ejemplo. Añado también un chorrito de aceite de oliva. Para que la pasta no se pegue. Y también yo suelo mezclarla de vez en cuando. Mientras se cocine. Nuestros espaguetis ya están totalmente cocidos. Y ahora voy a pasarlos por un colador. Y luego los voy a mezclar con la salsa. El último paso que nos queda es mezclar nuestra pasta con la salsa de champiñones. Esto lo vamos a hacer. Mezclemos todo. Y ya la podemos emplatar. Mirad que jugosa se ve nuestra pasta. Está muy deliciosa. De veras. Esta salsa de champiñones es una de las mejores según yo. No se nos olvida espolvorear la superficie con el queso parmesano. Así. Y también se puede agregar un poquito del hinojo fresco que nos ha quedado. Si os gustan los platos que preparo y si queréis ver más recetas mías os invito a suscribiros a mi canal. Que tengáis un buen día. Hasta pronto. ¡Gracias!